Hola gente, bienvenidos al Saizamas. Hoy os voy a contar libros que quiero leer en diciembre. No es que todos estos libros los quieran leer en sí, sino que me han propuesto que como termina el año es el mejor momento para terminar sagas que tenga porque me falta un libro. Así que me he cogido las que tengo así, que son varias, y quiero terminar, por ejemplo, Ophiucos Asciende, que es de la saga Zodíaco, el cuarto libro de Romina Russell. Me leí para cuando vino ella el segundo y el tercero, así en plan rápido, y luego salió este y no leí. Entonces voy a intentar terminarlo antes de que lo haga el año y eso además es uno de mis propósitos de 2018. Así que sería una doble partida de final de año muy buena. El siguiente libro, Retorno a Paradise, esto tiene mucho más delito porque es un libro súper finito y es una biología, es decir, son dos libros nada más. Me leí el primero, y eso es, me leí el primero con pocas esperanzas de que no iba a conseguir, o sea, de que no me iba a gustar, y me gustó. Y entonces ahora es como de, ajá, el segundo sí que no me va a gustar. Pero bueno, oye, que es finito, que... Y además son dos libros, no sé por qué no termino esta saga ya. El siguiente es uno que tengo aquí ya desde hace bastante, vamos a ver, venga, voy a acopiarme un poco. 2016, dos años aquí, es el cuarto libro de Legado de Old Cram. Este libro lo he tenido yo, se lo he dejado a mi primo, mi primo tampoco lo ha leído porque no se acordaba del tercero, se lo he pedido de vuelta para terminarlo. Venga, diciembre, terminemos el Legado de Old Cram. Otro de los pendientes es Media Guerra de Joe Abercrombie. Está un poco chos, pero bueno. Sería la tercera parte de la trilogía El Mar Quebrado. Los dos primeros los he leído este año, y lo tenía apuntado como también una de las cosas que quería hacer en 2018. Así que es una de las prioridades de terminar este año. Es una saga, es una trilogía que me está gustando bastante, me falta nada más que este libro, y tengo que leerlo y terminarla, y luego ya pasarme a la Vercrombie de adultos. Otro de los libros que tengo pendiente de leer, que no tengo y tengo que conseguirlo, es Requiem, el tercer libro de Delirium. Me leí Delirium, me gustó, me leí Pandemonium, que también me gustó, aunque era un poco diferente, y bueno, pues lo he dejado ahí, a tercer libro habrá que acabarlo. Otro de los libros es Zoyla, el no sé qué de fuego, o bueno, lo tendréis ahí puesto, que me he leído ahora hace, pues no sé si lo acabo hace una semana, el segundo, en La Leyenda del Vínculo, entonces, bueno, vamos a acabar, Zoyla también. Y otro, que estoy ahí, ahí, que voy a intentar acabar es La Elegida, el tercer libro de La Selección. Sí, sabemos que La Selección, o sea, esta saga, constaba de los tres primeros libros, lo que es la trilogía, como se dice, la trilogía original, y luego sacaron dos libros más. Vale, a ver, ¿cómo os cuento? Leí el primer libro, me estaba gustando mucho, y el final la cago, y dije, qué mierda es esta, no me está gustando. Durante todo el segundo libro, es de, no voy a continuar la saga, ni siquiera sé si voy a terminar este libro, y cuando llegue al final, es como de, ah, necesito leer el tercero. Y, voy a leer el tercero, y me prometo no continuar con la saga. Pero bueno, la verdad, como esta saga me tiene así un poco descolocada, voy a dejar ese libro para lo último, si me sobra tiempo, porque, este por ejemplo, son cuatrocientas y pico páginas, sí, cuatrocientas, este son, otras cuatrocientas cuarenta, este no llegan a doscientas, pues sí, sí, doscientas sesenta, y, Ofiukus, son trescientas sesenta y cuatro, aquí van cuatro, los otros, son muchos libros, y muchas páginas, para lo que yo leo normalmente, así que, voy a dar prioridad, al menos a tres de ellos, lo que son, estos tres, voy a darles prioridad, sobre los demás, y entonces, porque, estos tres, porque, porque estos dos, están en mis propósitos, de dos mil dieciocho, y este es que ya me da vergüenza, tenerlo ahí, y quiero acabar la saga, y ya está, estos son unas pequeñas propuestas, que me he puesto en diciembre, no sé si lo cumpliré o no, porque, me iré de vacaciones, y no sé si en vacaciones, me dará por leer, o por no hacer nada, así que bueno, nos veremos en enero, y ya os contaré, que es lo que he conseguido, desearme suerte, y ponerme abajo, cuantas sagas tenéis vosotros, que os falta el último libro, y no leéis, porque se os ha olvidado, seguro que hay muchas, y nada, nos vemos, en el próximo vídeo, chao, no sé para qué no se ve, pero es, no, no sé para qué no se ve, no sé para qué no se ve, Y ya está. Unlovedad. Y ya está. Y ya está. Una vez que la gente se ve, y ya está, y ya está. 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 Gracias por ver el video.